El Marisol Franco, pareja del presunto narcotraficante César Emilio Peralta, el abusador, seguirá bajo arresto domiciliario y ahora llevará también un grillete electrónico, luego de que la jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional rechazara la solicitud del Ministerio Público que solicitaba enviarla a prisión. La magistrada Patricia Padilla tomó la decisión tras ser apoderada de una solicitud de variación de medida de coerción que interpuso la Fiscalía del Distrito, la cual planteaba que Marisol Franco había desacatado un mandato judicial que le impuso el arresto domiciliario en febrero del año pasado. Al igual que el voto de confianza otorgado al salir de su domicilio sin autorización. Quiero compartir con ustedes lo que ha dicho el abogado de la defensa de Marisol Franco, Joaquín Venezario, al respecto, que está justificando que esta es la primera vez que su cliente sale sin autorización. Veamos. Un localizador le impuso a la ciudadana porque ella justificó la salida. Eso es una medida para que el Ministerio Público se sienta más tranquilo en el sentido siguiente de que ella no se va a evadir el proceso. Ella justificó la salida y fueron 13 visitas en un año y cuatro meses y ella nunca ha salido y la primera vez que salió fue justificada por llevar a sus hijas al médico. Un asunto de emergencia y de fuerza mayor. Estaban los resultados, la localización, el envío al nuevo modelo de todas esas recetas y todo lo que ella conversó. La jueza entendió que era una causa de fuerza mayor y justificó ella la salida en ese momento. Le puso un localizador electrónico a fin de conservar la medida. Miren, el Ministerio Público ha dicho en voz de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que esperarán a que salga la resolución de la decisión para estudiar las motivaciones del tribunal y decidir si va a recurrir en apelación esta disposición que ha emitido este tribunal en el día de hoy. A Marisol Franco se le está acusando de lavado de activos provenientes del narcotráfico, de drogas y formar parte del grupo del crimen organizado que dirige alegadamente su esposo, su pareja, César Emilio Peralta, alias César el abusador. Pero debo decir que si Marisol Franco estaba en prisión domiciliaria, no debió salir, aunque la vida de Marisol Franco está en peligro, está en riesgo, porque César el abusador, según los informes que nosotros tenemos, ha estado hablando y ha estado revelando y diciendo, lanzando al agua a personas implicadas en esta alegada red que operaba de manera triangular entre República Dominicana, Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica y que esto, esto, escuchen bien, ha dado como resultado la captura de algunos peces gordos del país, incluyendo al diputado por la provincia de Santiago, Miguel Gutiérrez, que fue apresado hace dos semanas en Miami. Pero la cosa no se queda ahí. También los informes que tenemos es que Yamil Abraham Navarro, el exalcalde de las Lagunas de Asua, fue capturado fruto de la colaboración de César el abusador y esto ha desatado toda una preocupación, toda una alerta, porque hay muchas personas que protegieron a César el abusador desde las más altas instancias en el pasado gobierno, porque recibían beneficios cuantiosos, pingües, por parte de esa estructura mafiosa, de ese crimen organizado y financiaban hasta dirigentes políticos. Eso se sabe aquí. Entonces, la vida de Marisol Franco está en peligro, corre peligro, y creo que ella está mejor ahí, mejor guardada ahí, en prisión domiciliaria, que en la cárcel, como está solicitando el Ministerio Público. Pero no se jueguen con eso, porque si a esta muchacha la envían a la cárcel y le pasa algo, responsable va a ser la justicia dominicana y ese Ministerio Público que tenemos ahí. Entonces, ¿por qué ahora querer apostar a esto? Si ella violó la prisión domiciliaria y tiene como establecerse eso, pero pienso que fue una decisión sensata, la que adoptó en el día de hoy, en el día de hoy, la jueza Patricia Padilla, del juzgado de intrusión del Distrito Nacional, de rechazar la solicitud del Ministerio Público de enviarla a prisión. ¿Por qué ellos no saben a lo que se están exponiendo y a lo que la están exponiendo a ella si le envían a esa prisión? ¿Qué puede perder la vida? Porque su esposo está cantando, más que Girón, está cantando. Allá, donde está en Colombia y que posiblemente se ha extraditado en los próximos días hasta Puerto Rico, donde él no le queda más camino, no tiene otra alternativa que seguir colaborando con las autoridades federales, porque eso podría resultar beneficioso para él y su destino en lo que concierne a su futuro, como supuesto cabecilla de esta red de narcotráfico y lavado de activos. ¡Gracias!